A ver papuchos y mamuchas mis amigrejillos y esclaverejillos de la TAN y del canal en vista de los últimos acontecimientos y del último video de Dalasinho Pambisinho negándose aferrándose a lo absurdo rechazando toda alternativa posible de que Auronplay había cedido había caído en las garras del enemigrejillo se hace de gemita en este caso pues va transcurriendo el video y se va dando cuenta que las pruebas no eran tan fake como él suponía ¿no? entonces se va pintando la cara de payasito y bueno eso le ha gustado a mucha gente porque el video ha sido un tanto peculiar fuera de lo que Dalas acostumbra hacer un tanto humorístico ¿no? y vemos comentarios de la peña por ejemplo de Binami ¿Pero qué es esto? Dalas cambiándose de ropa en plena grabación de un video empezó a hacer calor Me coró la sexualidad y lo gay ¿Cómo que sexual y gay al mismo tiempo? ¿Qué sentido tiene eso cereal? La verdad sí traigo coraje por lo de Auron pero viendo a Dalasito de repente así me animo Lo más gracioso fue ver el proceso del maquillaje simplemente cine Yo ya estaba lista pero eso me hizo terminar de un... Dalas me hace dudar de mi heterosexualidad Se me cayó el calzón En fin, Dalas maquillándose del Joker de The Heath of Ledger Mientras defiende a Auron Vía server Pambi Así de payaso quedó después de decir que iba a estar un mes sin entrar en polémicas o comentarlas Ahí estoy yo Así de payaso quedó cuando acusó a Nimo de Zofílica sin pruebas Uy que lo van a usar bastante ¿eh? Lo van a usar bastante Dalas representando a los Auroners Te entiendo Dalas Yo también tuve mi fase de negación No vamos a ver los clips porque ya los hemos visto ¿verdad? Cuando dijo lo de la fregona me quedé en plan what the fuck ¿De qué hablas? Hasta que sacó la pintura roja y me di cuenta que todo era pay Le dijeron cancerje a Auronplay No que se iba a alejar de las polémicas por un mes Se ve que el nuevo contenido no le dejaba para comer Apenas y duró una semana creo Lo del número 2 sí me dejó what the fuck Lo acepto Ja 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 Sí, una completa bobada ¿no? O sea, que tiene que ver que esté en un sitio Como si se pusiera de acuerdo el sitio con la persona A ver, tweets de la moderadora de Dalas Oficialmente Auron ha superado a Juan Guarnizo Y no en suscriptores Luego puso Es el clásico comportamiento cuando alguien te dice algo Que sabes que no estás haciendo del todo bien Pero lo vas a defender hasta el final Porque primero antes que aceptarlo Es su vida privada, sí Pero hicieron un show mediático de la ruptura Y te llamó manipulador Mañana en stream Auron Hola, soy Auron y esta es mi verdad Aparece Gemita mientras se encienden las luces Y se sienten las piernas de Auron De la manera más crincheable posible Nuestra verdad Diciendo Gemita Por eso nunca se le había respondido Ah no, esto viene por mi Nami ¿no? Ya lo dejaremos para otro video Si bien me lo han dicho Debo de esperar la opinión de Dalas Para tener la mía Me disculpo Debí esperar a ver este video Ya que con tan solo la prueba sobre el número 2 Era suficiente No vi más de ahí No me hizo falta Auron Ni casita Te perdono por todo Auron Jejeje Ay Dios santo mío Acá hay otro Así quedé cuando el delivery Me entregó mi comida Y me dijo provecho Y yo le dije Igualmente Puh Ahora aquí Otra vez mi Nami Menos mal que lo de Auron Y Gemita No era como parecía Perdón por todo lo que te dije Auron Jejeje No he visto el video de Dalas Aún Voy al futuro Y te digo que opino Pero ojalá que neta Sea un out of context Porque si no Madre mía Yo mismo estaba con Auron En plan ¿Pero qué chucha haces? Fue un Patreon Al final no es un cook Qué bueno Chisme completo para entender Termina el video Es cine Quedamos como payasos Pasen chisme Ve el video completo Perdóname por todo Ten Shin Han Jejeje Ay Dios santo mío Dalas al final del video de Auron Ser como Y esto Hay cinco mujeres peligrosas Que debes evitar Un pinche Batman Al tío cabrón Espérate Esto me va a meter Copy creo eh Ya que viene de esto Retrasado Dame follow Curioso que pongas ese audio Cuando Dalas disfraza Los cuernos Que le pone a Lizzy P Para coger con otras Au Luego acá Dalas a la reacción De que Auron y Gemita Volvieron a estar juntos Maquillándose del Joker Dalas tío No tengo huevos Para llamar a Auron Cook Faltó que lo llame Cook Directamente No tuvo huevos Dalas XD ¿Le pueden pedir Que me desbloquee? Se los adelanté Y ya es una realidad Dalas con una evidente Caída a la locura No cumplió su promesa De estar un mes Fuera de las polémicas Y después de estársela Succionando últimamente A Auron Play Con el tema Gemita Acepta que ha quedado Como payaso Y le dice por fin Cook Tras confirmarse Que ha vuelto con ella Y esto viene de aquí ¿No? Oficial Después de los recientes Acontecimientos injustificables Relacionados con Gemita Dalas ahora sí Leirá Cook A Auron Play Con todas sus letras No creo Ja 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 Él tirará un juego de palabras Para no decirlo Y a cada rato Mencionará a Juan Y a Ricky Aprovechó a ella Para tirarle a Coscu Para tirarle a Cristinini A Juan A Ari también creo Me acuerdo Pues si lo hizo al principio En su video Para que sea gracioso Y no quedara tan en ridículo Pero al final lo admitió Fue algo creepy Porque así es como normalmente Manipula en un video real Es bueno mintiendo Se lo buscó solo Ya ni yo llegué A esos extremos Con la chica Con quien más me clavé Ni modo Será que le hace Un helicóptero 3000 Porque no le veo Otra manera Ja 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 La brujería Siempre es una opción Ni modo Ya se aplica Es que sí se pasó De Cook Real Dallas Yo pienso que Cook No es la persona Que perdona infidelidades Y vuelve con esa persona Después de humillarse públicamente No podemos llamar Cook A Aaron Como al Juan Cook Niso Dolos Dallas ganándose A los niñitos A Broners Otra vez Este es corto O sea que desde el principio Todos tenían razón Ja 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 Si que ha vuelto con ella Ja 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 O sea Si que estaba con ella Ja 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 Es video con ella ¿No? No es el verdadero Palace ¿No? No 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 es con ella Así es Ja ja Todos al enterarse Que Aaron y que mierda Volvieron Au Sigo en negación Ja ja Y yo pensaba Que era mentira Literalmente Fui él Literal Casi Hice más cosas A veces Pero según Auron La gente La people No sabe nada Capaz nos da una sorpresa Y diga No solamente tiramos ¿Ustedes creen? Dallas cae en la locura Por no creer que Auron Volvió con gemita Tampoco pierde la oportunidad De mencionar a Costco Sí, sí Por cierto Siendo 3 de noviembre Ya volvió a las polémicas De streamers ¿Cuánto duró? Resumen Hice el video más clinche De su vida Para evitar decirle Cook a Auron Porque le tiene miedo A Juan se lo dice En el video ¿Viste el video? Parece que no La verdad está muy bueno Sí, mongolo ¿Algún problema De que la gente Se busque el pan De cada día? ¿No ves que tiene Hambre el pobre? Aquí no es con Z Ja 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 ¿Qué hiciste? ¿Pusiste dos minutos De video para sacar Tu clip de mierda Y te comiste el bait? Ja 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 Sos un payaso ¿Cuál bait mongolo? Aprende a leer ¿Qué más le dicen a este tío? Lo mismo que hizo Dallas Para llamarle machista Rubios Usando un clip cortado Donde Rubios hacía una broma Inmediatamente afirmaba Que era una broma Y no haría eso ¿Pero le llamó Cook? ¿Qué bait? 15 años de este psicópata Cambiando de personalidad Para cada video De los pambicitos nuevos Es que debes verte Los videos enteros De Dallas Y hacerte miembro Veo que eres nuevo pambi ¿No? No le haré vistas Al psicópata Que desvive gente Para luego llorar Por pocas visitas La madre Juan Dices que dejarás Las polémicas Pero tus tripas Son más fuertes Qué lindo ver a Dallas Disfrazado de pambicito Que juega en Pyron Chain Este señor Es un comediante nato No podemos afirmar Que ese es Auron Auron diciendo Que era él Dallas Ja 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 Ya esta no es la primera Ni será la última vez Que dice que ya no será polémico Y luego vuelve a lo mismo Pasó dos o tres veces más Creo recordar Y no lo escribo Por ser hater Ni nada de eso Simplemente es un señalamiento Acaba de decir que Auron Es un conserje Y gemita una fregona Ja 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 Enloqueció Acá a ratas de que sacan eso ¿No? Pero viste el video ¿Entiendes la sátira? ¿O te falta dos Como para comprender el mame? Y no es polémica Se está riendo de la situación Dios que imbez Bueno aquí les dejo Más comentarios Ja 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 Mira Metzivergas El psicópata También está en negación Como tú ayer Que no podía creer Lo de Auron Cook Ahora le habrá dicho Cook número uno De Twitch O aún no le bajan los huevos Dicen que se maquilló Yo lo veo normal Alguien resume lo que dijo El Puff Dani porfa Más aquí Y pues Me dicen que es lo que piensan En la cajita de comentarios A ver Espérate Dallas Voy a dejar las polémicas Hace un video hablando De gemita Y metiendo con calzador A Coscu Sin motivo alguno Las promesas de Dallas Caen como sus proyectos Dallas Lamiendole las pelotas A Auron Para que así Les dé atención ¿Qué se puede esperar? No Primero veitea Y luego ya Aceta que Auron Cayó en lo más bajo Creo que sí Le llega a decir Cook O sea Yo le he rechonado Pero yo no me acuerdo Creo que dice Que lo Cook Que lo Cookea O sea No le dice Auron Cook Ni nada de eso Pero sí que Menciona la palabra Cook Pero me dicen ustedes Que es lo que piensan En la cajita de comentarios People Bueno Y ya